Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. El acontecimiento es que cuando no estoy de pie presentando el programa es que tenemos un gran e importante tema para entrevista. Y ese gran entrevistado es Basel Tajeldine. Y cuando digo Basel Tajeldine, los aficionados a la temática internacional, con énfasis en el Medio Oriente, saben muy bien a quién me refiero. Un hombre de aquilatados méritos académicos y que además tiene una línea de pensamiento muy clara, muy didáctica además, y que hoy nos honra con su presencia. Y esto no es un lugar común porque, aparte de ser un hombre absolutamente telegénico, es un hombre de radio, que es una de mis pasiones. Y yo escucho mucha radio y sé que tiene dos programas en sendas emisoras de radio. Bienvenido a bordo, Basel. Bueno, gracias a ti, Walter. Y de verdad es un honor estar aquí contigo. Bueno, honrar honra. Así que, para aprovechar el precioso tiempo de la televisión. Cuando te veo a ti, pienso en el Medio Oriente. ¿Va por la cara de árabe? No, no es el estereotipo. Y en todo caso... La barba, quizás. Yo he usado barba mucho tiempo, ¿no? Y te digo que hubo una época que me hablaban en árabe y se enojaban, como yo he andado tanto por el Medio Oriente. Una barba bien cuidada e impacta, ¿no? Y entonces me hablaban en árabe y como yo no contestaba en árabe, decían, bueno, esto será descendiente de árabes que ahora se cree en no sé qué porque viene a América y no quiere hablar árabe. Bueno, salam aleikum. Y en ese caso, cuéntame, ¿qué es lo último desde tu privilegio como observador en la situación del Medio Oriente? Lo último, quizás, Walter, que cabe destacar hoy, es esta cínica actuación, hipócrita actuación de Donald Trump en el Medio Oriente. Pero que ya se está reflejando en el cambio. Que nunca fue tal. En el cambio, en cuanto a su programa y su propuesta de gobierno de Donald Trump, esas no eran sus palabras durante su campaña electoral. Esa no era su propuesta. Pero quienes conocemos e indagamos y vamos detrás, buscando el poder, la raíz del poder, ¿Quién manda en Estados Unidos? Uno se puede percatar de que se expresa la real política, el establishment en los Estados Unidos. Siempre se ha expresado, nadie puede sobrepasar esa línea. Y vuelve otra vez, el nuevo inquilino de la Casa Blanca, vuelve al carril. Al carril que imponen las grandes corporaciones, al carril que imponen los grandes lobbies. El lobby sionista para el Medio Oriente. Pero el lobby financiero, el lobby petrolero, para el caso venezolano, su intervención, clara intervención, etc. Y el lobby del aparato tecnológico militar industrial, es decir, armamento. Fundamental. El que se ha enriquecido y ahora con esta gira, ha hecho grandes negocios. Esta última gira, me refiero de Donald Trump al Medio Oriente. A ese mal llamado Medio Oriente. A Medio Oriente con respecto a Occidente. Las grandes ingentes cantidades de armas han sido subastadas, vendidas, tras suicida. Y vemos esa nueva realidad. Una realidad que se impone también bajo una razón hipócrita que se dio ahí. Una confrontación cínica que se libró allí entre dos países que están apoyando el terrorismo. ¿Quién duda hoy, Walter? ¿Quién duda con tanta información pública que Arabia Saudita, que Qatar y otros países del Golfo, esas petromonarquías del Golfo, han venido apoyando el terrorismo? Pero se regresa, Donald Trump. Dice, ok, tras mi visita, están entrando en el carril y ahora sí se va a luchar contra el terrorismo. Escusa perfecta, Walter. Desde la caída de la Unión Soviética, se encontraron ese nuevo demonio. Que justifica que el complejo militar industrial pueda, a través del mercado de la guerra y la muerte, pueda vender sus recursos. ¿Qué pasaría con ese complejo militar industrial si no existiesen las guerras? ¿Qué pasaría si existiese paz en Medio Oriente, en Asia, en África, en Latinoamérica, en el mundo? Quebrarían estas empresas. Por ende, la guerra es necesaria. Vuelve Donald Trump y dice, ahora sí, van por el carril. Qatar está apoyando el terrorismo, como si Arabia Saudita no lo estuviese haciendo también. Obviamente, son dos países vasallos que responden a una dirección, a una política exterior, bien trazada. Desde el establishment, desde el departamento de Estado, desde el ventágono. Y por tanto, estos países vasallos no pueden desviarse en esa política, Walter. Pero, inmediatamente que acusa Donald Trump a Qatar de, sí, haciéndose eco de ese juego cínico entre esas petromonarquías, entonces, vende más recientemente, la última información es que Qatar va a adquirir también armas de Estados Unidos. Entonces, uno se pregunta, ya va, no es que Qatar también apoyaba el terrorismo y ahora el gobierno de Estados Unidos pretende vender armas a Qatar, un país que, por cierto, en la base de Uday se encuentra la mayor base militar de Estados Unidos de la región. Por tanto, nunca se enteró, Estados Unidos, que Qatar venía financiando, apoyando el terrorismo. Pero todos sabemos, y Walter, tú lo conoces muy bien, de que estos países, de que estas petromonarquías medievales, sádicas, que se encuentran en esa región, han venido actuando en dirección a una política exterior que bien se diseña desde el departamento de Estado y que ellos no pueden violentar, no pueden violentar. Pero, vemos lo que comentábamos hace un momento, Walter, tras las cámaras. Está esta visita, vino para esto. Logró el objetivo de vender armas, ingentes cantidades. Miles de millones de dólares. El complejo militar industrial se frotó las manos, naturalmente, pero regresa Donald Trump, cautizando un poco más el Medio Oriente. Ahora, nuevos ataques contra la fuerza siria, las fuerzas que realmente, junto a Rusia e Irán, combaten el terrorismo en la región. Las que realmente están combatiendo el terrorismo en la región. Y, más recientemente, nuevos ataques contra las fuerzas del ejército legítimo de Siria. Naturalmente, veíamos en el inicio del gobierno de Donald Trump, al inicio de su gobierno, un ataque sin igual de estos lobbies, de la mediática, fundamentalmente, de CNN, de la BBC de Londres, CNN, Fox, contra Donald Trump. CBS todavía conserva algo de aquellos maestros del periodismo, ¿no? Desde Edward Monroe hasta Walter Cronkite, ¿no? Pero CNN se quitó la careta hace mucho tiempo ya. Pero después de haber dicho que Donald Trump era un loco, que esa política exterior de Donald Trump que quería imponer o que dio a entender en su campaña electoral, que iba así a combatir el terrorismo, que iba a hacer las pasas con Rusia, después que Donald Trump corrigió... Eso lo dejó a medio establishment estadounidense mirando al cielo. ¿Qué viene ahora, no? Sí, y muchas personas, yo me inscribo entre ellos, nos confundimos también. Pero quienes conocen el poder real tras el inquilinato de la Casa Blanca, sabemos nosotros que siempre termina expresándose tarde o temprano ese poder real. Los intereses de estas corporaciones que necesitan la guerra, que necesitan a Rusia, señalar a Rusia como el principal enemigo, puesto que militarmente sí es real, es la mayor... Si no lo fuera, no existiría a esta altura, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso es descarado. Siempre necesitan una crisis, la crisis justifica la alarma, los medios avivan la paranoia, y entonces es necesario rearmarnos. Rearmarnos, como si faltaran armas. Tienen para destruir el planeta media docena de veces, ¿no? Cientos de veces, cientos de veces. Estados Unidos, Israel también, con cerca de 200 bombas atómicas. Conservadoramente. Sí. Porque además hay de todo calibre, ¿no? Sí. Y así otros países. Con tantas bombas nucleares, se destruiría el planeta varias veces. Es algo absurdo, pero es un negocio del que se benefician estas grandes corporaciones, porque esas bombas necesitan actualizarse, esas bombas necesitan modernizarse, o... El vector de las cabezas nucleares es tan importante como ellas para proyectarlas hacia el blanco enemigo, y entonces necesitamos nuevos tipos de misiles, el que tenemos ya se quedó viejo, los que tenemos, y luego nuevos tipos de aviones portadores, ¿no? Ahora decía Noam Chomsky en uno de sus libros, de que Europa se había acostumbrado a una carnicería, ese era el juego, ese era el deporte, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial se vivió. Pero después que se desarrollaron las bombas nucleares, ya comprendieron todos, de que si las utilizarían, esa sería la última vez que se iban a utilizar, que la humanidad iba a... La vieja teoría que trajo paz, que era mutua destrucción asegurada. Ahí entendieron, bueno, me tocas más allá de lo que es lo convencional, entramos al campo nuclear, bien, pero cuando tus misiles estén rumbo a mí, los míos van rumbo a los tuyos, así que así desaparecemos todos. Ahí llegó a una especie de tranquilidad. El paz. Es decir, la paz por el terror. Dino Pauling, creo que lo había dicho. La verdadera paz, aunque parezca siniestro y maquiavélico, Walter, se ha logrado así. ¿Por qué no han atacado a Corea del Norte? ¿Por qué no la han bombardeado? ¿Cuántas veces ha estado amenazada Corea del Norte? Irán, que no posee una bomba nuclear, y ha manifestado su alta dirección política, y de que ese no es el objetivo político militar, que con las bombas o misiles convencionales que poseen, es suficiente para propinar un daño importante a las bases militares estadounidenses en la región, e Israel, que es una base, una gran base militar, del lobby sionista, del lobby sionista, de los grandes corporaciones sionistas, Walter, como decía Stephen Walt y John Mayshirmer, ellos son los que construyen la política exterior de Estados Unidos, e inclusive en contra de los intereses de Estados Unidos. Stephen Walt y John Mayshirmer, son grandes catedráticos, impulsores de esa teoría del realismo político, que no es más que el darwinismo político militarista estadounidense. Esto para la gente que no es aficionada al tema puede ser brutal, pero la realidad, uno de los grandes líderes del lobby pro israelí dijo, no se fiestan con eso, la política exterior de Estados Unidos para el Medio Oriente la hacemos nosotros, que es en tranquilito, eso fue un momento histórico, pero sigamos con lo que estamos hablando. Y te digo porque yo estudié el papel del lobby en la Fletcher School, de leyes y diplomacia, que era un curso intensivo donde íbamos a cada parte de Estados Unidos, estudiaba cada lobby, y era para jefes de área de cancillería, y alguien aquí en la embajada estadounidense dijo, mira, en vez de ver a un burócrata, yo creo que si te mandamos a ti va a valer la pena la invitación. Y después dijeron, bueno, sí fuiste el más destacado, pero dudo que te vuelvan a invitar otra vez. Pero bueno, es fair play. Ahora, el tema es la vivencia del lobby. La gente que no entiende el papel del lobby, y por eso el poder de Israel, no entiende la política exterior de Estados Unidos. Sin duda, es el verdadero poder en los Estados Unidos. Podrá estar un tirapiedras, como decimos aquí popularmente. Y hacer lo que hizo Donald Trump en su campaña, que no hizo más que recoger un discurso que las bases demócratas, sobre todo la juventud demócrata, apoyaba. Eso de llegar a una relación de paz con Rusia, de luchar genuinamente contra el terrorismo en Siria, junto a Rusia, eso de revisar inclusive los TLC, que lo asomó Barack Hussein Obama, lo había asomado, pero que él vuelve a tomar esa idea de él, esa política de indoor, esa política aislacionista, así conocida, de volver a reconstruir la economía interna estadounidense, que ha venido sufriendo un descalabro. Eso fue lo que verdaderamente... Y para el votante común, lo digo, el votante común de Estados Unidos, no tiene mucha preocupación de lo que pasa afuera. Es lo que quiere su cotidianidad, y su economía a cada día. Y ese es el tema, ¿no? Pero volviendo al punto, Walter, de Irán. A Irán no la atacaron también. En 2009, que hubo una crisis bastante importante. Buques de guerra ya habían rodeado a Irán. Y más las bases militares, que son incontables, las que rodean a Irán. ¿Por qué no lo hicieron? Había desarrollado Irán un poder disuasivo, pero convencional, no nuclear, capaz de propinar un daño semejante, en proporción a una bomba nuclear, en magnitud, inclusive, sin dejar la radiación, que es lo que diferencia. Se probó. Estados Unidos, Arabia Saudita también, en Yemen, han venido probando nuevos armamentos. Por eso, es importante la guerra también, porque se prueban nuevas armas, que después se venden, se ofrecen en el mercado. Aunque no es tan nueva la MOAT, esa madre de todas las bombas convencionales, no es tan nueva. Sin embargo, se probó en Yemen. Se probaron bombas nucleares tácticas en Yemen. Hay imágenes bastante particulares, que dan con explicaciones de algunos científicos al respecto, de que se tratan de bombas nucleares tácticas utilizadas. Pero es esto, entramos en un escenario, Walter, bastante delicado y maquiafílico, una política exterior, que no ha variado mucho, desde la fundación de Estados Unidos, desde que llegaron los calvinistas, en el Mayflower, ese pueblo elegido, que tomaban, también, esa misma, mitología, bíblica, del pueblo elegido, como si Dios, elige un pueblo, para los creyentes, claro, Dios elige un pueblo, por encima de otro pueblo. Entonces ellos estaban reviviendo esa mitología, y esas políticas del supremacismo, que identifica su política exterior, y se expresa en toda esa cotidianidad. Pero, es la realidad, un mundo en caos, un mundo convulsionado, que a decir de muchos teóricos, Michel Colón, intelectual belga, no sé si tú lo has tenido aquí en el programa. He interactuado con él, ya no me acuerdo cuántas veces, pero es un hombre que no siempre lo tenemos al alcance de la mano, muy leído por lo demás. Interesante, intelectual belga, él ha venido señalando el papel de la OTAN, y el servidismo de Europa, la política exterior, de Estados Unidos, pero sobre todo él decía, la nueva política que se ha venido construyendo, para el Medio Oriente, y que Thierry Misan recoge, y dice, para el mundo también. Inclusive para Venezuela. Esa política del caos controlado. Esa política de destruir, Walter, los Estados-naciones. La clave es lo que acabas de decir, el caos controlado. Pero, ¿cómo se puede controlar un caos, Walter? Ahí está, el Medio Oriente, Siria. ¿Qué tan controlable es, o son esas regiones que ellos lograron, a través de sus mercenarios, destruir parte de ese Estado-nación, pero que ha sobrevivido, y que pronto vencerá, está remitida sin duda, Bashar al-Assad, con el apoyo que recibe, de Rusia y de Irán, van a vencer, en ese espacio geopolítico militar. ¿Cómo explicar ese control? Si bien sí, es cierto, que el petróleo libio, sigue fluyendo. Destruyeron el Estado-nación, Libio. Libia está fracturada, en mil pedazos. Cada tribu, es dueña, de un pedazo de territorio. Pero el petróleo, sigue fluyendo. Pero resulta algo, que de vez en cuando, existen bombardeos, y el petróleo, y esos oleoductos, esos polioductos, revientan, y por tanto, no es tan controlado, ese caos, que han venido promoviendo. Si bien les ha resultado, porque ante, la inexistencia, de un Estado-nación, un ministerio, que controle, el flujo de petróleo, y que cobre, a estas compañías, transnacionales, las regalías por ello, se han beneficiado, las grandes corporaciones, el poder financiero internacional, ante el caos, provocado en Libia, la destrucción del Estado-Libio, el oro, que poseía ese país, las grandes reservas internacionales, y además, 200 mil millones de dólares. En un hecho de confianza, las puso en bancos, en el exterior, ¿no? Entró por el oro. Oye, mire, yo conocí, y a la Libia de Carafi, y el Irak de Saddam Hussein, esos países funcionaban, pero como un reloj suizo, y yo los recorrí, de sur a norte, y de este a oeste. Tenían todo, tenían lo mejor, al nivel de Europa, y tenían todos, los servicios gratis. Mi padre era embajador de Venezuela en Libia, a Fiftas el día. Bueno, imagínate tú. Y estuvo allí, hasta la caída, del gobierno, de Muammar el Kadhafi. Estuve, en la ocasión del inicio, estuve con él acompañándolo, del inicio de los bombardeos a Libia, 2011, bajo esa resolución, de la que Rusia y China se abstuvieron. Fue el error que después no cometieron en Siria. Esa abstención, nunca se entendió muy bien, ¿no? Porque la suerte estaba echada, y si abstuvieran o no, la mayoría iba con el proyecto de atacar. Entonces, ¿a qué atribuyes tú? Es hilar demasiado fino y a la distancia, ¿no? Pero, ¿a qué atribuyes tú esa abstención? Estas son tus áreas de influencia, y no toques las mías, o qué? Yo no creo en la ingenuidad política, de estos grandes países. Políticos ingenuos ya están muertos. Eso no existe, no existe. Sin embargo, seguro, ellos razonaron después, muchos políticos, rusos, especialmente... Hubo un mea culpa, ¿no? Sí, hubo un mea culpa. Y lo dejaron filtrar a la prensa, además. Y, obviamente, esto no lo cometieron luego contra Siria. No pasó. Pero, una resolución, Walter, que no justificaba el bombardeo indiscriminado de Libia. Se hablaba de un corredor humanitario, algo así como lo que se ha pretendido plantear para Venezuela. Un corredor humanitario. Benghazi, una zona de exclusión aérea, un corredor humanitario, pero que no se respetó, naturalmente, y eso sirvió para apalancar a estos grupos fundamentalistas, terroristas, que financiaron, volvemos al punto otra vez, Arabia Saudita, y Qatar. Ahora, y de allí extendieron para Siria, llevaron a otras partes bajo esa razón del caos controlado. ¿Cuál es el proyecto en sí? Lo había asomado tímidamente a George Bush, Condoleezza Wright, en su gobierno, de ese nuevo gran Medio Oriente. Tú lo has comentado mucho. Cambiarle el mapa al Medio Oriente. Sí, cambiarle el mapa. Es decir, nuevos seikes picot, subdividir en pequeños califatos, porque tendrían que dominar esos califatos medievales al mejor estilo, de Arabia Saudita, y de Qatar, en toda esa región del Medio Oriente. Estamos hablando en países con gobiernos laicos, con estados nacionales, conocidos bajo un sistema republicano, como lo es el gobierno sirio, el estado sirio, como lo fue de cierta forma, y se ha rescatado, Irak, Lidia, en su propuesta y su originalidad en la Yamajerilla, que así impulsó Muammar al-Qaddafi. Pero se había logrado... Traduce para nuestros televidentes una vez más lo de la Yamajerilla. Yamajerilla es el asambleísta, asambleístas, Yamajerilla, la estiraquía, las asambleas socialistas, se traduce así. Un gobierno asambleísta, un gobierno algo así como constituyentista. Deliberante. Sí, constituyentista. Donde las asambleas populares, de ahí viene el término Yamajerilla, son las que deciden, en sus ámbitos locales, las políticas a implementar, sociales, económicas a implementar en su región, en su ámbito. ¿A dónde nos lleva este cambio casi permanente del mapa del Medio Oriente? ¿Qué crees que hay detrás de eso? ¿Hay una mano maestra? ¿Hay un viejo plan? ¿Hay uno nuevo? ¿O se puede ir de las manos esto? Es que los planes a veces, Walter, se aplican, se proyectan, se escriben muy bien sobre el papel. Sidney Brzezinski hablaba sobre la necesidad de entrar a través de Eurasia, Ucrania, controlar esa región antes que despierte nuevamente Rusia y su poder. Ya despertó en 2000 con la llegada de Vladimir Putin al poder, despertó otra vez, resucitó como el ave fénix de entre las cenizas Rusia y no pudieron detener y esa política que se había escrito bien en el mapa, en los libros, Sidney Brzezinski acaba de morir, por cierto, no se concretó, no se concretó. Se ha propuesto esa política del nuevo Gran Medio Oriente que era crear nuevos califatos, pero tampoco se han podido concretar. Ahora, empuja Estados Unidos en la región del Kurdistán a crear un nuevo estado partiendo desde Irak. Un nuevo estado, un nuevo mapa pero se concretará, Walter. Yo veo eso muy difícil. Hay grandes contradicciones y vaya que estas contradicciones están atentando inclusive contra los planes geopolíticos y los intereses de Estados Unidos. Inclusive han enemistado a Estados Unidos Europa. Se ve en la realidad en el último viaje que hizo Donald Trump a esos países a Europa era el G7 y bueno, además de esos detalles, esos empujones que Donald Trump repartía entre sus iguales o mejor dicho sus subordinados en Europa se ha visto una creciente enemistad que tanto así que la doña Merkel terminó por reconocer de que Europa tiene que buscar su propio camino distinto al de Estados Unidos y a los intereses de Estados Unidos. ¿Qué ha provocado el caos en el Medio Oriente? Grandes oleajes de refugiados a Europa. Una realidad. Con problemas. El terrorismo que han apoyado también los servicios de inteligencia de Francia y del Reino Unido. ¿Cómo se explica que esos terroristas fueron captados dentro de Europa y fueron llevados a Siria? En Siria combaten cerca de 89 nacionalidades terroristas. Y luego... 89. Sí. Es una estimación que hace el gobierno sirio de acuerdo a lo que ha logrado entender tras las bajas que se les han venido propinando estas fuerzas mercenarias y descubriendo de que muchos provienen, la mayoría provienen fuera de Siria. ¿Qué ha hecho Europa luego que regresan estos terroristas a sus propios países? Ahí están los resultados. Terrorismo en Europa, caos en Europa y pérdida de mercados que es lo que más importa a Europa. No les importa la oleada de refugiados siempre y cuando ellos vayan a contribuir a la maquinaria industrial europea porque la tasa de natalidad europea ha venido decreciendo y necesitan necesitan de mano de obra barata. Sí, eso lo conocemos pero sobre todo de mercados mercados que habían tenido garantizado y que habían venido influenciando y penetrando como el de Siria como el de Irak como el de Irán un mercado muy importante para Europa que tras las sanciones lo habían perdido y ahora ¿qué explica la amistad de Francia por ejemplo de Alemania con Irán? Quieren volver a ese mercado que es un mercado muy importante 70 millones de personas poco más en Irán y con poder adquisitivo bastante importante contrario a todos los estereotipos que no han querido vender Irán es un país modernísimo Irán es un país con estándar de vida envidiable es un país bello no sé si lo has conocido sí, sí, cómo no es un país bello moderno y sobre todo hay una conciencia nacional bastante importante inclusive entre la oposición cosa que no existe aquí en Venezuela que subes a la torre de la televisión que fue una de las más grandes la más grande del mundo en su momento y ves toda aquella urbe gigantesca y es como si estuvieras en la torre Eiffel en París o aquello buye la energía de una ciudad lo captas además acá todo el mundo dice no las mujeres con el velo tienen los cosméticos de última generación de Europa se cubren con el velo para ir a una fiesta llegan a la casa se quitan el velo un bolche como si estuviéramos en Caracas después se lo ponen y vuelven a salir ellos han aprendido a vivir con eso es fantástico un país moderno un país que han querido o han pretendido llevar a la edad de las piedras recuerdas aquellas palabras la edad la edad de las piedras volver a la edad de las piedras que han querido regresar a la edad de las piedras como dijeron iban a regresar a Irak ah si claro después de destruirlo de cierta forma lo cumplieron con Irán no pudieron yo creo que Irán es un hueso demasiado grande para roerlo así como así y además hay una coherencia ideológica donde menos lo esperaban porque no es solo materialismo tiene también una base espiritual que se funde con esto y ahí si hay gente dispuesta a morir por su causa y cuando la causa es justa Walter cuando las ideas son justas la causa es justa convierte a la persona en algo mucho más potente que cualquier despliegue militar es decir cada persona cada individuo iraní es un potencial mucho más brutal podría decirse que cualquier avión que cualquier misil estadounidense es decir dispuesto a morir están los iraníes por la defensa de su patria una cosa es el espíritu de cuerpo en una unidad occidental y otra es alguien que morir por su fe que es la misma causa política que está defendiendo lo hace trascendente pero hay una comunidad eso no se entiende hay una comunidad en irán cosa que no ocurre quizás en otros espacios entre la fe y el ideal nacionalista iraní nacionalista bien entendido bien entendido iraní hay una comunidad en ello hay un respeto por el estado nación un nacionalismo bien entendido quiero hacer énfasis aquí y contrariamente lo que pensamos aquí que se nutre con la fe contrariamente lo que pensamos aquí el aspecto religioso no es tan invasivo de la vida privada del ser humano como nos pretenden vender uno estando allá lo captan tú ves las boutiques lo mejor de Europa ves bikinis ves en todos lados ves este todo lo que se hace en el momento que hay ponerse el velo se lo ponen pero después toda la vida es como si estuviera el chat pero volviendo al punto Walter de todo este escenario se han escrito planes pero a veces los planes no terminan de funcionar se ha pretendido caotizar todo el medio oriente y vaya lo han logrado en algunos espacios pero rápidamente se pierden estos espacios ¿por qué ocurre eso? por lo que veníamos conversando Walter cuando una idea es justa y hay un pueblo consciente en el medio oriente como lo es el pueblo sirio como lo es el pueblo iraní como lo es el pueblo libanés la resistencia del Hezbollah por ejemplo entonces es muy difícil derrotar eso decía José Martí uno dice el Líbano un país chiquito un país chico con una personalidad increíble cada vez que íbamos a un frente de guerra en el medio oriente salíamos a curarnos emocionalmente en Líbano era el París del medio oriente decía José Martí Walter una idea justa dicha desde el fondo de una cueva es capaz de derrotar a mil ejércitos y allí se cumple allí se cumple y es algo que nosotros como venezolanos debemos de vernos en ese espejo aprender y extrapolar porque la gran riqueza petrolera del planeta no está allá está aquí y no es solo petróleo mira llegó el mensaje imposible de ignorar de nuestro querido coordinador y tenemos que hacer un corte volvemos de inmediato con Basel Tageldine y acontecimientos en pleno desarrollo no se muevan ya volvemos ya vuelve dos cien la historia que me ha Bowie hasta aquí abriendo a la historia y me ha por ese se me hará constituyente vamos todos ruso al poder constituyente porque esto es de la gente por eso me posturo para escribir la historia con la constituyente Es perro sin decir, la voz algo así que déjate Hablando se entiende la gente Por eso es que para la constituyente Cuando digo soy, quiero decir somos Cuando digo soy, demuestro que aquí estoy Echando por los míos pa' mañana desde hoy Echándole pichón, con buena intención Buena iniciativa porque esa es la misma Levanta la mano, mira siempre al frente Digni de trabajo, mi gente valiente Te explico como en la cosa suelta tus ideas Que llegó la hora Es el momento de los creadores De lo hecho a manos de los luchadores Cuando digo soy, quiero decir somos Cuando digo soy, quiero decir somos CLAP Móvil, Banco Bicentenario del Pueblo La periodista Langston viaja a Sudáfrica para cubrir los crímenes de la apartheid En busca de la verdad y la reconciliación Mientras algunos piden perdón, otros reclaman justicia Es posible curar las profundas heridas del apartheid Por medio de la reconciliación Este domingo a las 9 de la noche In My Country Por Venezolana de Televisión El pueblo venezolano protagoniza el desarrollo energético El gas es energía limpia al alcance de todos El gas debe utilizarse conscientemente Por ello te recomendamos Evita que los niños manipulen o toquen los sistemas y conexiones de gas En caso de emergencia llama a los números que están en pantalla Prevenir es vivir, cuida tu familia ¡Acción! ¡Continente con pasión! ¡Continente con pasión! ¡Gente que trabaja con amor y corazón! ¡Continente con trabaja con amor y corazón! ¡Somos gente que trabaja! El que trabaja El que trabaja con amor y corazón Ampliamos nuestro cono monetario Nuestros billetes cuentan con los más avanzados elementos de seguridad Microtextos En el anverso, con una lupa, se puede leer el texto BCB Y la denominación del billete en números Y en el reverso, Banco Central de Venezuela Ampliación del cono monetario Una medida que beneficia a toda la población Banco Central de Venezuela Hola, buenas noches, sean bienvenidos al presente contacto en directo A de esta hora les comentamos que comunicadores se pronunciaron contra la agresión Además abogan por el diálogo y la paz en Venezuela Druba López Grafe nos tiene los detalles desde Parque Carabobo Así es, desde el Ministerio Público a la altura de Parque Carabobo Los periodistas venezolanos denunciaron que desde esta instancia Se pretende cercenar el derecho a la profesión De acuerdo a las coberturas a las últimas manifestaciones violentas Realizadas por sectores opositores La funcionaria pretende normar o cercionar la libertad de expresión Y de información con la amenaza de judicializar a periodistas y comunicadores Que informan sobre su actuación parcializada Uno de los casos es contra el programa surda conducta Dirigida por jóvenes comunicadores Quienes tratan temas de actualidad y denuncia contra los manifestantes violentos Que la funcionaria evita investigar e imputar Por los grandes delitos contra las personas Reiteraron su participación en el actual proceso constituyente La incorporación de los periodistas a esta constituyente Con propuesta, con estrategia Nosotros vamos a ir más adelante con la ley del ejercicio del periodismo Vamos a incluir incluso lo que tiene que ver con el ejercicio de la prensa escrita Que no tiene ningún tipo de regulación Vamos a incluir también el tipo Las regulaciones en los medios digitales Y en las redes sociales que se han convertido en una propaganda de guerra De odio, de castigo Donde realmente ahí se erradica todo este terrorismo que está viviendo el país Aseguraron que se mantendrán movilizados en apoyo a la convocatoria nacional Y alertaron a organizaciones gremiales y sindicales de la prensa Ante una posible amenaza contra el derecho a la libertad de expresión Asdrúbal López Grafe, La Noticia El pronunciamiento que hicieran estos periodistas más temprano Es de Parque Carabobo en contra del terrorismo Así despedimos este contacto en directo Continúa Dosier Volvemos con nuestro invitado especial Basel Tageldine Que no es la forma más ortodoxa de pronunciar Pero es como lo conocemos todos a través de nuestros medios audiovisuales Y estaba preguntándome Si hay otra lectura o no Sobre la madre de todas las bombas Esa bomba atómica que no deja radiación Porque el problema grave de la época de la guerra fría Es que teníamos bombas atómicas para destruir el planeta varias veces Pero después no se podía ocupar el terreno conquistado Porque la radioactividad nos mataba Esta madre de todas las bombas que acaban de probar Y la probaron en un terreno muy especial Donde estaban todos los túneles de los enemigos Y la bomba destruyó todos los túneles Con un registro sismográfico importante Igual al de cualquier bomba nuclear Pero con una característica fantástica Detrás de esa prueba hay algo mucho más maquiavérico Demostraron que pueden destruir Sin contaminar con radioactividad Y esa madre de todas las bombas No era casualidad Era un viejo experimento que se venía tratando Entonces, ¿dónde la probaron? Donde estaba una ramificación de túneles Donde estaban potenciales enemigos Que no podían destruir Con las bombas convencionales de la aviación Pero esto produjo un sismo típico De una explosión atómica De grado 3, 4 Es decir, teórica y prácticamente Todo lo que estaban en los túneles murieron Esa lectura no se ha dado en Occidente Fue una cruel prueba de realpolitik Por encima de cualquier valor humano ¿Y los civiles aledaños? ¿Y los civiles aledaños? Daño colateral Daño colateral Es el eufemismo Ahora, uno habla de esto, Walter Pero estos quienes construyeron esas redes de túneles Seguramente eran muy convencionales Normales Quizás esos túneles Donde guardan grandes búnkers Que son indestructibles Todas las potencias nucleares Los tienen desde las grandes montañas De Estados Unidos Hasta todo lo que sabemos El despliegue de la época de la Guerra Fría en Europa No es lo mismo Esos túneles construidos por guerrillas beduinas En este caso Participación de Al-Qaeda Financiada Financiada Creada por Estados Unidos La CIA El Mossad de Israel Participando siempre en la construcción de estos demonios Que una cueva o unos túneles Que responden, sí, a estas características De resistir a esto Yo creo que hay que pararse al mapa, Walter Cuando quieras Aquí tienes mi famoso puntero El puntero militar con láser, con LED Lo que algunos ingenuos dicen No, es una antenita de televisión O vale mucho Es el que se usa en los Estados Unidos Un valor simbólico No, además es un presente académico De la Universidad de la Fuerza Armada Vamos, quizás explicar un poco mejor en el mapa, Walter Irán, Irak, Siria Esta región conocida como Medio Oriente Grandes reservas Una de las más grandes Juntas todas Sobrepasan a Venezuela Pero juntas todas Juntas todas esas reservas Pero Una región geoestratégica ¿Para quién? Mucho más para Europa que para Estados Unidos Absolutamente Una región y unos mercados ¿Penetrados por quién? Mucho más penetrados por Europa Pero ahora se les adelantó China Desde hace ya varios años Se les adelantó y se los arrebató China Hace décadas que viene penetrando Había, mira Me voy a permitir una butada Había un programa muy, muy fino de humor en Uruguay Donde, Telecataplum Donde en aquella época Ya decían Americano pelea Ruso pelea Chinito cléese Y se iba agrandando el cine Mira la realidad Es una realidad Es una realidad Que nadie puede discutir Lo ha reconocido el Fondo Monetario Internacional La primera potencia económica En transacciones comerciales P y B Es China Adiós No hay nadie que pueda Adiós Estados Unidos No hay nadie que pueda alcanzar a China en este momento Y mucho menos superarla Y una China expandiéndose a través de esa nueva ruta de la seda Que emula aquella Vienta histórica Es fantástico Además, rememorar la ruta de la seda Es devolverle a los colonialistas un golpe en la nuca Pero que no se limita a esta Sino a esto A todo el mapa Esa es la nueva ruta Piensan a escala planetaria Sin duda Una región Que Europa ha venido perdiendo Quizás ese es el mayor desespero de Europa Pero que Europa alimentada Por gasoductos Gasoductos Uno proveniente del norte De Rusia El North Street Un proyecto del Sur Street Que compite con uno Nobuco Un famoso Nobuco Que venía proyectando Estados Unidos Pero Europa también Para dejar de depender de Rusia Pero había otro proyecto también Walter Que muy poco se habló Que era la propuesta que lo asomó Uno de los Kennedy's Del clan Kennedy Explicando el porqué de la guerra en Siria Mediterráneo Es más fácil Pasar los oleoductos Poliductos Gasoductos De aquí hacia el Mediterráneo Directo Una flecha Que venir con barcos metaneros O petroleros Atravesar el Golfo Pérsico Y sobre todo el Estrecho de Hormuz El Estrecho de Hormuz Controlado por quien El Estrecho del Beb Almande La Casa de los Tormentos Beb Almande Atravesar todo este recorrido Venir por el Mar Rojo Pasar el canal de Suez Y llegar por fin al Mediterráneo Era mucho más fácil Con el agravante Con el agravante Que los supertanqueros Ya no pasan por Suez Entonces están obligados A la ruta larga Hay un nuevo canal Construido por el gobierno De Al-Sisi Que parece ya tiene Esa capacidad De hacerlo Pero sin duda Es mucho más Barato Con unos oleoductos Poliductos Gasoductos Que atraviesen Que atraviesen Este territorio Eso explica El porqué De los grandes gasoductos Del Sur Que comparten Irán Y Qatar Entonces Se llegó Lo que algunos analistas Estiman A una resolución Con Qatar Irán y Qatar No peleemos por esto Ya dos terroristas Fueron derrotados En Siria En Irak también Vamos a compartir Entonces Este espacio Del Mediterráneo Con un solo proyecto Apoyado por Rusia Para atravesar El Mediterráneo Eh perdón Toda Esta zona Convulsionada Hoy Quizás Por muy poco tiempo Y llegar entonces Hasta el Mediterráneo Y evitar Todos esos gastos Y Reviste esto De mayor Seguridad Para las compañías Inversoras Eso es lo que Arabia Saudita Sin duda Desconcertó Los gasoductos Vuelven a estar En el tema De tapete En la guerra Del Medio Oriente Explica El poder Explica O se explica allí El poder O los intereses Contrapuestos allí Se explica Tres oleoductos Fundamentales El Nobuco Quedó descartado Entonces Un proyecto Compartido Entre Qatar E Irán Para atravesar Esta región Irak Siria Y llegar al Mediterráneo Rápidamente En un solo proyecto Compartido Donde se podría llegar A la paz Y Siria El gobierno sirio Si aceptaría En este caso Obviamente Eso es Bypasear A Arabia Saudita Como un pequeño Califato Podría permitirse Semejante Atrevimiento Y eso es lo que Explica en realidad Esta situación Del Golfo Pero Decíamos hace un rato Esto No le conviene Naturalmente A Estados Unidos Ni mucho menos A sus países vasallos Y lo mejor Es caotizar Caotizar Porque Lo que se vio aquí En el pasado Walter Ese nacionalismo Árabe Inspirado en Jamel Abdel Nasser Sigue presente En el mundo árabe Uno Que proviene de allá Bueno La Libia de Kadhafi El Irak De Saddam Hussein Eran un claro Ejemplar de eso Pero además Vivían los pueblos Con un nivel de vida Envidiable Estaba todo el mundo Contento Nadie podía suponer Que iban a querer Sacudirse a ese gobierno 30 millones de habitantes Hay en Arabia Saudita Una monarquía corrupta Sádica Donde en la calle Se decapitan A las personas Al mejor estilo Del Daesh Ese mal llamado Estado Islámico Que por cierto El Estado Islámico Mal llamado Estado Islámico Al Qaeda Al frente al Nusra Todos estos grupos terroristas Comparten con Arabia Saudita La ideología Y la corriente ideológica Religiosa fundamental Que es la Guajabi Una interpretación fundamentalista Antislámica del Islam En ese caso La monarquía saudita Es como si hablara El Vaticano Para los cristianos ¿No? Hay un paralelismo De ese tipo Sí, pero no es tan respetado Sí, pero no es tan respetado No es tan respetado Como el Vaticano Para los cristianos No es tan respetado Pero cuando la gente Hace el peregrinaje Tiene que ir allá Sí Aquí se encuentran Los lugares sagrados Más importantes del Islam Son los custodios La Meca Ellos son los custodios La Meca, Medina A la fuerza A la fuerza Esa monarquía Se impuso a la fuerza Asesinando A un pueblo Rompiendo Al resto de las comunidades Religiosas Y sobre todo Destruyendo Los lugares Inclusive Sagrados Y a la familia Inclusive Persiguiendo a la familia De Mahoma Mohamed Persiguiendo a la familia Borrando los lugares históricos La casa donde nació Mohamed Acabando con toda Esa cultura Que el chiismo Supo conservar Y que el chiismo Reclama Arabia Saudita Porque es una interpretación Falsa del Islam El chiismo Ahora es Es una de las papas calientes En manos de muchos De estos gobiernos ¿No? 30 millones de habitantes Y hay una comunidad chiita En Arabia Saudita Que muy poca gente Habla de esto Cerca del 10% De la población saudita Es chiita En Baharén Casi el 80% De la población Es chiita Y En Yemen Las guerrillas Las guerrillas de Lanzorla Son de tendencia Chiita Son unas corrientes Que provienen del chiismo El disfraz Que se ha pretendido Decirnos Walter Y que nosotros No podemos hacernos eco Es que se trata De una guerra religiosa Cuando en realidad Se trata de una guerra Por lo que comentamos Por lo que comentamos al principio De los oleoductos De los gasoductos De las grandes riquezas Que están acá Y de los intereses De los visionistas Israelí Y naturalmente De Estados Unidos De los intereses Por Cautizar De cierta forma Si no me puedo llevar la torta Bueno Que nadie se la lleve también Que Europa no se la lleve Siempre recuerdo Que Europa no se la lleve Que China no se la lleve El Irak De San José Chiitas al sur Sunitas al centro Kurdos al norte Y en Santa Paz Todo el mundo Conviviendo Y eso lo destruyeron Lo hicieron pedazos Tienen un estándar de vida envidiable Además Una interpretación sádica Del islam Que se da desde Arabia Saudita Desde esa corriente Ideológica wahhabí Que persigue A la disidencia Según ellos Del islam A las otras corrientes Las Coloca en el ámbito De los kofar Kofar es como Los herejes Y por tanto Para esa corriente Ideológica Sumamente Fascistoide Se justifica La persecución Y el aniquilamiento De aquellos pueblos Que Profesan Dentro del islam Las diferentes corrientes Eso se promueve desde acá Y apoyado naturalmente Por Estados Unidos Pero Se cautizó la región Walter Y Ese experimento Nació Como ya sabemos todos Nació en Yugoslavia La destrucción De Yugoslavia Ese es un temazo Ese es un experimento Que han venido Aplicando en otros países También Que replicaron Con sus Diferencias Naturales En Ucrania Que lo adaptaron A las necesidades Según Brzezinski ¿Qué se hizo De ese personaje? Acaba de morir Hace poco murió ¿Cuándo? Hace unas semanas Estoy mal informado Ya fue recibido Por el señor De los cachos En el infierno Seguramente Ya le dieron La alfombra Ah bueno Debe haber coincidido Con la etapa En que yo estaba De viaje Porque eso De la muerte De Viño Brzezinski No puede pasar Debajo de la mesa Un estratega Que advertía Sobre la posibilidad De que Rusia Postsoviética Iba a volver a resurgir Como sucedió Rusia Grande Una Rusia Que entiende Su espacio geopolítico Que debe cuidar Conservar Y desarrollar Y que entiende Que sola no puede hacerlo Si no es Nada más y nada menos Con esta potencia Que se llama China Brazo económico Brazo militar Que se conjugan Ahora en varios espacios Como el consejo De cooperación De Shangai Entre otros espacios Que dan vida A lo que hoy Es una realidad Imparable Un mundo multipolar Pero es que el eje Del mundo Salió de Estados Unidos Para irse ahí O no La polaridad Cambió Es como si cambiaran Los polos Norte y sur ¿No? Tú tuviste aquí Invitado A un intelectual Muy brillante Que yo sigo Es un hombre Él hablaba Sobre el eje del mundo Dussel Enrique Dussel Enrique Dussel Excelente invitado Sí Filósofo Latinoamericanista Sí Y él hablaba Sobre los cambios ¿Dónde nació? El centro del mundo Muy poco Fue aquí Como La historia universal Se recogió Enrique Dussel Ese nombre no se puede olvidar Gran filósofo Yo lo sigo Lo leo Bastantes Libros muy interesantes El eje Del mundo siempre ha cambiado Y Hoy vuelve a estar otra vez Acá Hoy vuelve a estar En el oriente Otra vez No un eje Consolidándose Como un poder Hegemónico Al mejor estilo O al peor estilo Mejor dicho De Estados Unidos Con otra lógica Otra lógica Quizás inspirada En sus ideas Confusionistas En sus ideas En su Filosofía propia Histórica también Un eje que Respeta La dinámica Y el derecho A los pueblos A la soberanía China no interviene En África O en América Latina Como han querido Hacernos ver El nuevo imperialismo Chino No De la forma Como interviene Estados Unidos China interviene Exportando capitales Porque están En esa fase Del desarrollo Capitalista Mundial Se expresa En esta fase Y China Exporta capitales Mientras Estados Unidos Lo que hace Es recogerse Ya en esa nueva Política Indoor Pero ante esta nueva Realidad Que Estados Unidos No puede dominar Porque hay Hoy un mundo Multipolar Walter Venezuela ¿Qué papel Debe de jugar? ¿Qué papel Está jugando? Entonces ahí Debemos de aterrizar Todo Ahí quiero oírte Y no pienso Abrir mi boca Vamos Por favor Nos quedan 15 minutos Por favor Walter Tus palabras Son siempre Sabias Y Inspiradora Siempre te veo Y sigo tu programa Walter Honor que nos haces A Venezuela Como ya sabemos Gran depositario De gigantescas reservas De petróleo Quizás Hay reservas No extraíbles Bajo la tecnología Actual Que hacen sobrepasar Lo que ya en números Oficiales Se entiende Más de 300 mil Millones de barriles El factor de recuperación Hace imposible Hoy extraer Esos barriles Que están en capas Y dispersos En estructuras Rocosas Que son difíciles Hoy de penetrar Pero quizás Mañana no Entonces ese volumen De 300 mil Sería el doble Quizás mañana Pero más que controlar A Venezuela Porque posee Las grandes reservas De petróleo Más que eso Lo que les interesa A las grandes Transnacionales Petroleras Que siguen siendo Hegemónica Es Más que hacerse Del petróleo Porque se está acabando Esa idea Que yo la considero Un poco Extralimitada Y Venezuela Es la única Reserva No Más que eso Es el negocio Del petróleo Seguir controlando El negocio Del petróleo Mientras el petróleo Siga siendo El recurso Que mueve La industria Y mueve El capitalismo Y permite Sobrevivir Hacer Funcionar Al capitalismo Y mueve Los aparatos De guerra Y mueve Los aviones Venezuela Como tú lo sabes Lo explicas Muy bien Abnausias Lo explicamos A tres Cuatro días Cuatro días Más de De Texas Hay que traerse Todo el petróleo De aquí Atravesar 45 días Desde el Golfo Es decir 10 a 1 10 a 1 Y además Hay que tener en cuenta Que uno de los grandes Negocios del petróleo Es su transporte Pero más que el petróleo De Venezuela Para Estados Unidos Estados Unidos Ha logrado De cierta forma Autoabastecerse Es la tranquilidad De que controla Es la tranquilidad De controlar De controlar Estas reservas Y así como esta reserva Estas y todas Y todo el negocio Del petróleo Las cabezas coronadas Del Medio Oriente Necesitan pagar protección También Claro Y por eso Se explica Las innumerables bases militares Que rodean A todos estos países Países lacayos Al servicio De esa política Del caos Que ha venido fracasando Y que Volviendo acá Antes de llegar a Venezuela Ha puesto en apuros A Europa Por la ola De refugiados Porque los proyectos Del Sur Street De Nobuco Y este nuevo proyecto De Qatar Que competía Con un proyecto iraní También de atravesar El gas A través de Irán Irak Siria Era un tremendo Era un tremendo proyecto Y estaba bien maduro ¿No? Si No se han dado Y eso desespera Aún más A Europa Que sigue dependiendo De un solo mercado Un solo proveedor Bueno Tiene otros también Pero principalmente De un solo proveedor Y todavía perforando En el mar En condiciones Inhumanas Lo que están En Volvamos a la realidad Actual ¿Cómo nos afecta? Venezuela Venezuela País estratégico Importante ¿Dónde Estados Unidos Ha venido aplicando? Casi los mismos formatos Al mejor Salvando algunas Algunas copias Salvando algunas copias Pero ¿Quiénes son los partidos De oposición hoy En Venezuela Walter? Quizás no necesitan llamarse Frente al Nusra O Al Qaeda O Daesh Pero meten su bombita Pero hacen lo mismo Decapitan y queman personas Sí Como lo hemos visto En imágenes cruentas Cosa que jamás Mira yo he estado En seis frentes de guerra Y algunas cositas más Yo nunca pensé Que iba a haber En la capital De mi patria De elección Un hombre quemado Vivo En una manifestación Todavía no lo puedo No lo puedo asimilar Eso Tiene un responsable Que se llama Estados Unidos Y sus vasallos En Venezuela Vamos a sentarnos Ya Walter Sus vasallos En Venezuela Pero Repito Perdón No necesita La derecha Venezolana Disfrazarse Tener barbas grandes Así un poquito Más grande Que las mías Tener barbas grandes Y llamarse Daesh Nusra Aquí se llaman Primero justicia Voluntad popular Aquí tienen otros nombres El guión es el mismo El formato es el mismo El estilo Y el fundamentalismo No es menor Fascismo Allá Con tinte religioso Aquí Más laico No necesitan ese disfraz religioso Aquí lo tienen así Financiados ambos Grupos Como los que mencioné Al Qaeda Daesh Cientos de grupos Terroristas Financiados por la NET La USAID Y aquí también tenemos El mismo financiamiento El mismo cordón La misma metodología Un libro Dedicado Tú lo ves claramente Teorizado Jim Sharp Joseph Nee Son grandes teóricos Que han teorizado sobre Grandes teóricos Que han teorizado Vaya la redundancia Grandes teóricos Estadounidenses Think tanks Bueno También hay redundancia En la poesía Con el mismo tema El socio asociado En sociedad De los Estados Unidos Y lo dijo un gran poeta Entonces estoy salvado Teóricos que han Desarrollado Estas Estas metodologías Intervencionistas Porque el propósito Es esto Hacerse el control De nuestras riquezas El control social Pero sobre todo Walter Destruir los Estados Nación Para imponer Explícale a nuestro Televidente Porque llegamos a todas Las categorías Socioeconómico Culturales Tenemos ese honor Y gracias A todos los que nos están viendo Explica esa terminología Que acabas de hacer Estado Nación Nace Mucho más atrás Con la guerra De Westfalia El fin La paz Que llega en Europa La guerra Para acabar Con todas las guerras Si La guerra Que acabó Supuestamente Con todas las Cinco minutos Nos quedan En cinco minutos No se puede explicar esto No Pero se puede declarar Una guerra O hacer la paz Es una institución Sin duda Que todos los gobiernos Hoy Lograron desarrollar Es parte De la modernidad Del sistema capitalista Impuesta Tras esa guerra Y la paz De Westfalia Donde Todos los países En teoría Consolidan O Desarrollan Una sociedad Tienen el derecho Soberano De desarrollar Una sociedad Una cultura Una lengua Que los une Pero que los hace Inclusive Diferente al resto De los estados Una institución Consolidada O mantenida Por las fuerzas armadas De esos países Pero que también Permiten El resto De las instituciones No solamente El brazo coercitivo Sino el resto De las instituciones Políticas Legales Desarrollar el sistema Que logró imponerse Tras aquella paz De Westfalia 1600 Finales de 1600 El capitalismo mundial Los estados Naciones Responden hoy Al sistema Imperante mundial Al capitalismo Al sistema Capitalista mundial Al sistema Mundo Al sistema Mundo Pero que Hoy ya no responde A los intereses De las grandes corporaciones Porque un estado Que conserva Ministerios Instituciones Que hacen Casi esa Traba burocrática Impenetrable A los intereses Neoliberales O de los De esos complejos O de esas Multinacionales Que quieren Invadirnos acá Que quieren Borrar Nuestros sistemas Arancelarios Para penetrar Con sus mercancías Y comerse A nuestros Capitales Nacionales Es la idea Los estados Hoy Los estados Naciones Hoy Son ese Impedimento Ese impedimento Para esas Grandes Multinacionales Que hacen Imposible Por ejemplo Que se privatice PDVSA Walter Y allí viene El tema De la constituyente Que estuvo Así De ser Privatizada Y viene El tema De la constituyente Aunque ya Existe en la Constitución Nuestra PDVSA Es Del estado También el resto De las empresas Nacionales Recuperadas Por la revolución Tienen que entrar allí Es Esa El sistema Jurídico Venezolano Parte de esa Componenta Que hacen El estado Nación Venezolano Que ellos quieren Destruir Para Poder Apoderarse En bandeja De plata Y a precios Regalados No solamente De PDVSA Sino del resto De las riquezas Que aquí abundan Y de las empresas Que son tan estratégicas Como PDVSA Las industrias básicas Entre otras Y los minerales Estratégicos Que se sabe que tenemos Y de los que no se habla No sé Eso en una constitución Protegidos Amparados Señalados En una constitución Que lo que hoy Pretende reforzarse Con la constituyente Es algo Impensable Para Estados Unidos Y obviamente Para sus mercenarios Políticos En Venezuela Por tanto Es la razón Que explica Walter El por qué La derecha venezolana Quiere acabar Con la constitución Acabar con la constitución Y impedir Como de lugar Que se lleve adelante La constituyente En el país Que lleve al papel Y a nuestra máxima ley De estado La constitución La defensa también No solamente De la industria petrolera Que ya yace En la constitución Y en la ley orgánica Sino también Al resto De los intereses estratégicos De los intereses económicos Que posee el país Que poseemos todos Porque el estado Es la máxima organización De nuestra sociedad La máxima organización Representante Sus empresas Le pertenecen A todos los venezolanos PDVSA no es Del presidente De PDVSA Como Sucede con la ExxonMobil Que le pertenece A los socios De la ExxonMobil Y cuyas riquezas Se concentran allá No En el estado Nación Venezolano PDVSA le pertenece Al estado Nación Y por ende A todos los venezolanos Y su riqueza Que vienen en forma De regalía Que vienen en forma Distinta De distintas formas A través de la venta La comercialización De nuestros Hidrocarburos Gaseosos o líquidos Se reparten En forma de renta A todo el país Pero cuya estructura Hoy está en revisión Porque es lo que hoy Se impone Acabar con este sistema Rentista Porque no podemos Seguir socializando Solamente Las riquezas Provenientes De la renta petrolera Que ha caído Con la venida Abajo De los precios De petróleo Hay que crear riquezas Riquezas que yacen En manos del estado O en capital mixto Compartido Y tenemos con que además Es un país bendito Sin duda Nadie sabe En la totalidad Las riquezas Que tenemos Y que merecen Una explotación Similar a la de PDVSA Y que además Como nos negamos A tener las siete bases Gringas Las pusieron En el país vecino El traidor Santander En lo que equivale Hoy Para muchos La Pseudo Israel O la Israel No, no, no Están entrenados Y asesorados Por Israel Sin duda Me acuerdo El caso de un Mirage Que tuvo un atrizaje Forzoso Y cuando lo van a ayudar No está Ni el alumno Ni el piloto No solamente ¿Por qué? Porque era israelí No solamente las fuerzas armadas Y le mandaron una cartica No solamente las fuerzas armadas De Colombia Están entrenadas Por Israel Sino también los grupos paramilitares Lo comentaba Carlos Castaño Un minuto para terminar ese temazo Carlos Castaño Lo comentaba en su libro Que él sentía honor y agradecimiento De haber sido entrenado en Israel Y su guerrilla Haber sido armada por Israel Israel ha estado metido En toda esta región Walter Sigue estando Sus manos peludas En el fondo es la mano Del mercado Que no es invisible Es bien visible Son las manos de ellos Son las manos de las grandes corporaciones militares Del complejo militar industrial Financiero Y petrolero Pero Cuyos socios Sionistas Estadounidenses Europeos Han venido haciendo Desguaces Para utilizar ese término Me permite Walter En todo el mundo Y especialmente Pretenden Volver aquí a la región Aprovechando Aprovechando quizás Ese contexto De invierno Neoliberal Que se ha impuesto Tras la llegada De Macri En Argentina Y de Michel Temer En Brasil Y quizás Con la crisis Sobrevenida Tras la caída De los precios Del petróleo Para Venezuela Aprovechando este contexto Quieren volverse A imponer acá Esas manos Peludas Y muy visibles Del sionismo Israelí De los grandes Intereses financieros Y petroleros Estadounidenses Y europeos Nosotros tenemos que tomar Conciencia de ello El pueblo tiene que tomar Conciencia de ello Y luchar Por la patria Aunque para la patria Algunos de ellos Le vale un papel sanitario Le vale Una harina pan Sin embargo Quienes tenemos conciencia Y sentimos Hasta en las vísceras La patria Walter Estamos dispuestos A luchar Y morir por ello Que así sea Si es necesario Habrá que demostrarlo Y la idea es Jugar de tal manera Que no lleguemos A ese extremo Pero si a ese extremo Llegamos Veremos quien es quien Ha sido un honor Tenerte aquí Y Dosie Está A tu disposición Cuando tengas A bien Honrarnos Con tus análisis Y desde El estudio 3 De Venezolana De Televisión Finaliza aquí Dosie El programa Decano En todo el hemisferio Universal En todo el hemisferio Occidental Hoy estoy entusiasmado Y el lapsus Viene con la premura Del tiempo El programa Decano En todo el hemisferio Occidental De la información Internacional Vía satélite Usted Usted Nos está viendo Fuera del hemisferio Por otros medios Pero si está En el hemisferio Occidental Nos está viendo Vía satélite Bueno Estás invitado Para cualquier Próxima oportunidad Ha sido un honor Tenerte aquí Habrá que Metabolizar Todos los conceptos Abundantes Y densos Que Que han Aparecido En este programa Y desde luego Mi agradecimiento Y voy a hacer Una pregunta Equipo ¿Cómo quedó eso? Bien ¿Cómo? Muy bien Y ponga usted De las cámaras Señor director De las cámaras